¡Aplausos! ¿Qué ha pasado? ¿Esto? ¡Mamá, mamá! Dijiste que me ibas a comprar un juguete y yo quiero este. Sí, hija, pero está muy caro. Entonces póname este. Pero también está muy caro. Todo está caro. Sí, hija, tienes razón. Todo está muy caro. No quieres mal con tus hijos. Mejor usar... ¡Soy Bolings! ¿Qué? ¡El mejor juguete para tus hijos! Sí, el mejor juguete para tus hijos. Bueno, ¿nos pueden ayudar a encontrar a María José Monroy en CISO? Por favor, ayúdenos y el pueblo que la tenga enterrada, pues les ayuden a devolverla a su pobre madre. ¡Lleven de la dimensión en el misterio! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!